No hay nada que te... ¿Hay algo que te una, Marcelo Tinelli? Por algún lado, algo. Pero a esta altura, después de tanto tiempo, que ya ni siquiera hablo del tema, nos pasó algo muy cómico hace un tiempo atrás. Su hijo menor va a un colegio, que hace una fiesta para juntar plata de egresados. Mi hijo, que es de otro colegio, va a eso y lo voy a buscar yo. 12 de la noche lo voy a buscar yo. Estaba entre los padres, Marcelo estaba entre los padres de los chicos que organizaban la fiesta. Justo cuando sale un mar de gente afuera. Porque dicen, los chicos salen a las 12, entonces están todos los padres a las 12 en punto, porque todos salen a la misma hora. Son todos menores. Y cuando salgo, nos damos vuelta y nos quedamos así pegados. Y se saludaron. Primero nos llamó la atención vernos cara a cara. Pero el otro loco fue lo que se escuchó alrededor, fue un... ¡Uuuuh! ¡Claro! ¡Claro! Y yo dije, qué loco, para todo el mundo nos vamos a cagar a trompadas. Sí, es que sí. Y la reacción, ¿cuál fue? Los hijos. ¡Nos agarramos a trompados! Mientras nuestros hijos decían, no. Y estaba aventura una cámara. No, no. Después, por eso, creo que había sido público, después me dijo, que bueno, a ver, tuvimos una charla. Para los momentos en que la discusión con Marcelo era, era básicamente, no hago el tipo de... No hago televisión popular. ¿Puedo quejarme de la televisión que haces? Y yo creo que eso, de la forma que lo digo, sobre todo cuando lo digo por radio, más la ironía, más ser tumor negro, más todos que empiezan a dar manija, terminamos achando de una forma que es fuerte. No sé, yo veo el formato que utiliza Marcelo, bueno, me parece que para mí hay muchos lugares de donde puedo decir, bueno, no puedo hacer esto, no lo veo ni siquiera divertido. Esa es la lucha, esa es la pelea con él. Es poco. No, no es mucho.